6.0 es un medio deportivo hecho completamente por los usuarios y es el primer medio realmente español que está hecho única y exclusivamente por los usuarios entonces la novedad, aunque había habido otras iniciativas en otros países realmente en España es la primera iniciativa pues el propio usuario lo que puede convertirse básicamente cuando entra en 6.0 es un periodista que puede desde escribir un artículo, valorar la plantilla de un equipo entre el equipo que siga o cualquier otro equipo o va a hacer encuestas a otros usuarios, cualquiera de todas esas cosas básicamente es convertirse en un reportero de deportes la idea surgió de yo y sobre todo otra persona que es el CEO de 11870 que básicamente tenía la idea de que los medios deportivos en este país no estaban especialmente pasando su mejor momento y siguen sin pasarlo y pensó que esto era la mejor forma, teniendo toda la experiencia que tenía de 11870 de todas las diferentes plataformas hechas por los usuarios pues pensó que esto era una forma de revolucionar un poco el medio deportivo español bueno, pues desde que creamos la empresa lo primero que tuvimos una etapa de desarrollo principalmente de software hasta que a mediados de junio lanzamos una primera beta privada a finales de septiembre lanzamos una primera beta pública y posteriormente el 25 de noviembre presentamos la empresa en sociedad en una fiesta y desde entonces estamos operando ya en abierto para todo el mundo y actualmente estamos justo a punto de empezar una segunda ronda de ampliación de capital una segunda ronda de financiación con la que pretendemos consolidar el crecimiento de la empresa en nuestro caso es un poco particular tenemos la suerte, como ha dicho Jorge, de contar entre los promotores con una persona muy vinculada al mundo de internet y que nos ha abierto muchas puertas pero en cualquier caso es cierto que encontrar financiación en España es difícil y probablemente si nosotros no tuviésemos esas puertas ya abiertas sería aún más difícil en cualquier caso al final es lo que todo el mundo dice perseguir inversores, perseguir el capital de riesgo, perseguir business angels y sobre todo intentar ofrecer una alternativa diferente que les pueda servir para animarse a invertir dentro de cinco años bueno pues realmente ya somos una pequeña alternativa a quien lee el marca, a quien lee el as o cualquiera, el sport o cualquiera de esos periódicos somos una pequeña alternativa pues dentro de cinco años seremos una gran alternativa y sobre todo una gran alternativa que te permitirá hacer cosas que no están permitiéndote ninguna de todos esos medios realmente y yo creo que si seguimos por donde vamos debería ser así básicamente Tengo la suerte de haber salido hace poquito de la escuela y lo que sí me gustaría decir es que no pasa nada por arriesgarse que al final consultoras y empresas que quieran contratar ingenieros van a encontrarlas después y que si tienes una idea o un proyecto o simplemente una pasión y quieres desarrollarla no pasa nada por dedicarle un año y si no sale, no salió pero desde luego la experiencia va a ser suficientemente gratificante y probablemente suficientemente formativa como para justificarla en un currículum ese es mi principal consejo sobre todo el no tener miedo a lanzarse, a dar ese primer paso ¡Suscríbete al canal!